La Onda Tricky Hace tiempo llegó al Ecuador La Onda Tricky a vacilar Una jeva invité a bailar La llevé hasta el terminal Me invito y estaban ahí La invité pues a comer Qué sorpresa me llevé Ya verán lo que pidió, ya tuve Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Salchicha con huevo mamacita Pati, pati, pati Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Sacude este perrito Con la pruebita baja Óyeme bien, óyeme bien Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Para gente que está en la onda En la onda del momento Vaya mi sabor, oye Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Salchicha con huevo mamacita La otra cariñosa Es lo que yo le llamo Tricky ¿Estamos oyendo? ¿Estamos oyendo? ¿Estamos oyendo? Y dice ¡Ey! Y dice ¡Ey! Y dice ¡Ey! Salchicha con huevo Salchicha con huevo Dos huevos rancheros Dos huevos rancheros Maduro con queso Maduro con queso Arroz con penestran Arroz con penestran ¡Sanchicha! 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 ¡Sanchichón! 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 ¡Gracias!